Sáfara Y darán los cuatro pasos para llegar al millón Vamos a tumbar, vamos a tumbar, de caña a los diez millones Vamos a tumbar, vamos a tumbar, de caña a los diez millones Recuerda bien machetero, vamos a fertilizar Sáfara del sesenta y nueve, camino a los diez millones Vamos a tumbar, vamos a tumbar, de caña a los diez millones Vamos a tumbar, vamos a tumbar, de caña a los diez millones Recuerda bien machetero, ganando un certificado Que no quede uno solo, que no lo haya logrado Vamos a tumbar, vamos a tumbar, de caña a los diez millones Vamos a tumbar, vamos a tumbar, de caña a los diez millones La sete se ha creado, los macheteros del vos Tumban caña por conciencia para la revolución Vamos a tumbar, vamos a tumbar, de caña a los diez millones Vamos a tumbar, de caña a los diez millones Vamos a tumbar, de caña a los diez millones Azúcar y los diez millones van